La viceministra de turismo Eliana Ampuero informó que durante el feriado de Semana Santa, los turistas nacionales pueden visitar y descubrir una diversidad de sitios turísticos que muestran la naturaleza, cultura, historia y gastronomía de Bolivia. Indicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del viceministerio de turismo, impulsa una serie de medidas y apoyo para reactivar el sector turístico en las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Estamos promocionando varios lugares, sobre todo reactivando la economía del sector turístico que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Invitamos a la población boliviana que recorra de norte a sur, de este a oeste, también en el eje troncal del estado plurinacional de Bolivia, el trópico de Cochabamba, conectando también con el norte de Potosí, el Parque Nacional de Torotoro y otros municipios que van desarrollando muchas actividades y que tienen un patrimonio turístico muy importante. Algo muy importante que quiero resaltar es que realicemos actividades turísticas con prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos, que cuentan con licencia turística, ya sea otorgada por el gobierno autónomo departamental de su jurisdicción o si trabajan en dos o más departamentos de Bolivia con licencia turística nacional. ¿Por qué es importante eso? Porque estos prestadores de servicios turísticos han desarrollado sus capacidades para implementar y aplicar protocolos de bioseguridad por un lado y por otro lado están capacitados para prestar servicios de primeros auxilios en caso de necesitarlos. Lo más importante es que si ustedes están acompañados de un guía de turismo legalmente establecido van a tener la seguridad de que van a recorrer los atractivos turísticos del lugar que van a visitar.